¡Muy buenos días, chicas! ¡Hoy es jueves! ¿Y qué día es? Quiero 17 Ayer fue 16 Así que jueves 17 Y nada, pues Voy a hacer un poquito mi rutina Son ahora mismo las 9 y cuarto Me tengo un quincea Y ni siquiera me he tomado mi vasindacha Así que me lo voy a tomar a yo meter Voy a terminar de poner a Cristian el abrigo Y nos vamos Nos vamos porque tenemos guardería Bueno, guardería A ver si se quedan un par de horitas Lo justo para que a mí me dé tiempo Pues a recoger un poquito A comprar si tengo que comprar algo Pues esas cosas varias Y no se me ha calentado bien la leche Porque con la cabo No se deshace Aunque esté en el botel en Esquí Es con la cabo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Madre mía, al final no he hecho nada de nada de nada Porque nos hemos ido de compras O sea, bueno, no he hecho nada de compras Y vamos a echar un vistazo Voy a ver dónde os puedo poner Hemos ido a echar un vistacito Pues a ver si veíamos algo de Lo que os estaba diciendo Hemos ido a echar un vistacito A ver si veíamos alguna cosita de descuento Y tal Al final oye, una Ya sabéis Ve rebajas Ve precios Y bueno, que Os voy a tener que preparar Un haul de ropita de De teque Porque le he comprado un montón de cositas Súper bien de precio A cinco euros A cuatro euros O sea Madre mía Y encima Como hemos ido súper pronto Hemos ido a las diez de la mañana Y hoy es jueves Como os he dicho antes Hoy es jueves Sí Y hemos ido A primera hora Pues no había nadie Así que hemos comprado Súper bien Así que yo feliz Qué bien Así es que es cuando hay que ir A primera hora Porque si no luego Nada de nada Bueno, mirad Lo que tengo preparado La bolsita llena de primal Y bolsita también De que había un poquito más pequeña Porque lo que necesitaba más de quiave Eran más bien Camisetas Y bueno Pues he aprovechado Y ahora me voy a ir volando A A por el bollito Voy a llenar De la Elvis El cuenco del agua Que no tenía agua Por el sitio mismo Y me voy a buscar Y con la suerte que tengo De que la comida Tengo que mirar Otros días Así que voy a aprovechar Y hoy vamos a comer Sobritas Sobritas Vamos a comer hoy Pero bueno Lo bueno es que tengo todo ya recogidito Que eso yo creo que es lo más importante Para cuando así Se duerme la siesta In the bollis Y eso Voy a ver si me da tiempo Pues acabo de llegar De recoger al bollito De De la guardia Y le estoy prestando la comida Porque vamos a comer ya Porque es la Una y cinco Y bueno Bueno ahora A ver si se está La sexta Sabéis Y Y puedo Grabar el Que va a ser muy interesante Porque la verdad Que he cogido unas bancas Rolio cosas a cinco euros O cuatro euros y medio En fin Esas cosas Voy a poner la lavadora Madre mía Si es que voy a Todo a meter Es como Hola Os voy a dejar aquí Voy a poner La lavadora Uso este de Este detergente De Marsella Porque huele súper bien No se si He hecho lo que es El Turulito Y Bueno la verdad es que he hecho El turulito Pero Tengo el otro turulito Porque no recojo Que ya tengo por ahí La verdad que me huele Súper bien Este detergente Veja como son Huele Súper fresquito La madre está puesta Luego pondré la secadora Para que Se seque bien Vale Y yo voy a comer Yo voy a comer Los jaldritos La tortilla Y yo voy a comer Los jaldritos Que hay Uno de Uno Si Uno de espinaquitas Que la verdad que no está mal Lo hizo ayer mi madre Y luego son de jamón Yo de queso Así que picaré de esto Y poco más Y a ver si me da tiempo A lo que os he dicho Grabar el vlog Sobre todo del haul Porque Bueno acabo de grabar el Mira me he cambiado de ropa Y ahí todo Me he puesto mi mono calentito Acabo de grabar el haul Del viernes Que lo subiré mañana Y después no sé si lo subiré El lunes O el miércoles No sé porque no sé Como ando de De vídeos y esas cosas varias Estoy recogiendo todo Y ahora lo que tengo que hacer Es hacer limpia De la ropa Que le está pequeña O que le está muy 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 justa Casi que pequeña Y sacarla de De mi organización De colores Tallas y demás Y sacarla Guardarla en una caja Llevarla al trastero Y ir incorporando La ropa nueva Así que tengo trabajo Pa' toda la tarde Madre mía Y son ya Las tres y media O sea Bueno No se va mal A la una Estábamos comiendo Una y media He grabado El hop Así que voy Bastante bien de tiempo Hoy No me lo puedo creer Y He quedado A las cinco y media Con las super mamis Que no sé si os llevaré Porque Está el día Pichipichón Y jovar Que ganas tengo De que llegue ya La prima vez Y esas cosas Porque es que Estos días tan tristes A una no le apetece Salir de casa Porque jovar Bueno Os enseño un poquito El outfit Llevo una camiseta Básica Negra De como de media Manguita Y la espalda Es toda de De encaje No sé si lo veis bien Porque llevo una Básica negra De tirantes Luego llevo Los pantalos Que os enseñé En el último Haul Vale Que son Los Vitamines Y creo que os dejé El link Vale Que es un regalito De mi cumple Y Miss Mirar Mirar Miss Martín Vale Creo que así Me lo vais a ver Mejor Son una copia A las Doctor Martín Se llaman Martín En Shein Y me costaron Creo 28 euritos Y la verdad Que son Súper cómodas Súper cómodas Súper cómodas Súper cómodas Bueno pues ya estamos En la calle Madre mía Mirar que Que tarde Que gris Todo Lo veis Es muy gris No me gusta nada El invierno Estos días gris Es así Que se me va el carro Madre mía Bueno Estoy súper cansada A alguien le pasa Así que me levanto Cansada Yo creo Madre mía Bueno el parque Oye Hay niños jugando O sea que A ver Bueno No veo ningún coche No Tengo ganas De que llegue Buen tiempo Para que Cristian Juegue aquí Los columpios Y esas cosas Con la arena Como este verano Ahora nos vamos Al centro comercial Y lo bueno que tenemos Es que tienen Una Arriba Donde está todo El ocio Y Lo de las comidas Y tal Hay como Un parquecito De estos que van Eh Rollo Que el suelo Es como de alfombra Vale Para pasarte Tienes que descarzar Y tal Tienen un par de tobanes Tienen columpios Está súper bien Y allí vamos A merendar Y esas cosas Que he quedado Con las mamis Que bien Molan nuestras quedadas Porque oye Una Uy Voy a cambiar de mano Que es que la llevo dormida Y este pelo Que ya Una pues así Pues se desahoga Nos contamos Nuestro Nuestras cosas Y eso Uy Que me tropiezo Madre mía Uy Con la mano izquierda Acabo de descubrir Que grabo Que grabo fatal Bueno pues lo que estaba contando Que nosotros hicimos equipo En el En las Bueno en verdad Yo las conocí Algunas en el postparto Porque aquí Dan clases Del preparto ¿Preparto? ¿Ves? Bueno las clases estas De Que te dan en el médico La seguridad social Antes de dar a luz Pues para enseñarte Como va a ir todo Y tal Bueno pues luego También nos llamaron Para hacer el curso Del postparto Y yo me apunté Y la verdad que me vino muy bien Para dudas Para desahogarte Para hablar Viene muy bien Porque te vas con tu baby Y pues conoces gente Y ahí me uní yo A este Grupito de mamis De mamis Marchosas ¿Eh? O sea no mamis Raras Que las hay No sé O soy yo Bueno el caso Que vamos a Emberentar Y a soltar A nuestras pequeñas fieras Al parque Y así poder Y así que se canse Y esta noche Pues duerme mejor Madre mía Vaya brasa os estoy dando Me pongo a hablar Mira Por ahí viene la Rossi Ja ja Ya la he piado Madrecita llevo Esto Necesito un trípode En serio lo digo Cambio de mano otra vez Es que aparte llevo el carro Y Y eso Así que nada Vamos a Emberentar Y a que me tienden Estos niños Y nada Y poco más Mirad Quien viene por ahí Esa Esa Es otra mami Del grupo Mirad Mirad Lo que nos vamos a Y pimplar Hola Está riquísimo Me encanta Y la Rossi también Mirad Ahí la tienes Queda rico rico Y aquí los piececillos De George Y aquí tenemos a mi bollito Con un sueño Que me lo cuento Bueno pues Acabo de llegar a casa Son las 8 y 20 Y ahora voy a bañar Al bollitejo Que está Pichipichán Tengo un sueño No sé Lleva tres días Sin dormirse Y siesta Eso es normal Eso a mi me mata Porque yo también Me la he echado Así que llevo tres días Sin siesta Y eso El cuerpo Lo nota Bueno Deciros Que me ha dado tiempo Mirad A separar Toda esta Bolsa de ropa De Cristian Que ya no le vale Me queda Lavar esto Bueno Quita etiquetas Lavarlo y tal Y habría terminado Con la ropa de Cristian O sea ya tiene todo El armario Yo creo que ya tiene Su ropa suficiente Para todo lo que queda De invierno Uy No sé dónde está enfocando Si a mí Ahí arriba A la estantería No sé Y bueno Es donde me queda Pues eso Hacer la cenita de Cristian Cenita, biberón A la cama A las 9 ya estará en la cama Y luego mi momento de relax Con mi granizado de limón Bendito momento Que quiero que llegue Quiero editar también Cuando Cristian se duerma El El vlog De mañana Del viernes Que va a ser El de la ropita Estoy colgando esto del sofá La tela Que está un poco pichipicha El vlog Del haul De ropita Que he comprado De rebajas Me saldrá Y bueno Y subirlo mañana Y ya estaría todo Y así terminaría mi día Que yo creo que lo terminaría Pues eso Viendo gran hermano Y editando el vlog Bueno El haul Oh por cierto Veis gran hermano Me estoy enganchando Me estoy enganchando Madre mía Eso a mi me estresa Porque luego es la necesidad De verlo Y a mi necesidades Pues como que no Pero si me estoy enganchando A ver gran hermano Os habéis enganchado también vosotras Por favor decirme que si Y acompañarme Porque madre mía Lo veo interesante Está muy interesante Así que nada más Chicas Muchas gracias Por estar un día más aquí conmigo Os siento muy cerca ya Muchas gracias Por estar un día más aquí conmigo Si os ha gustado el vlog Darle el like No olvidéis suscribiros al canal Si sois un solecito nobe Que ha venido por aparato A mi canal De vlog Suscribiros Un besito Y chao